¡Aleluya, Señor! ¡Te alabamos! ¡Te alabamos! ¡A los santos de Israel! ¡A la valería! Voy a cruzar el desierto, predícanos tus palabras Voy a cruzar el desierto, predícanos tus palabras Si es que me faltan las fuerzas, miraré yo hacia el cielo Si es que me faltan las fuerzas, miraré yo hacia el cielo ¡Aleluya, Señor! ¡Predícanos tus palabras! Si tu presencia me ayudan Predícanos tus palabras, si tu presencia me ayudan Si tu corazón me impágate, nunca me he abandonado Si tu corazón me impágate, nunca me he abandonado ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Cuando me vayas de esta tierra, dolor se acabará Cuando me vayas de esta tierra, dolor terminará Cuando me vayas de esta tierra, dolor se acabará Cuando me vayas de esta tierra, dolor terminará ¡Gracias al 볼 biinommiss如何! ¡Aleluya, Señor! ¡Predícanos tus palabras! Lo usan, que yo lo usan Y te alegraré Cuando me vayas de este taken様 Aleluya, vayas en el cielo Y te alegraré en tus brazos, mi Señor Y te alegraré en el cielo, mi Señor Cuando nos vayamos, Dios pide a tu presencia A aquel lugar donde tú viviste Pues yo me voy a preparar un lugar Para que lo que no esté Consumo estas bienes creyes Había nunca más dolor y más sufrimiento Alante, cuando me vayas de esta tierra El dolor se acabará, no termina el Señor Cuando me vayas de esta tierra El dolor terminará Y cambiaré en mi Dios el dolor 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 Y te alegraré en tus brazos, mi Señor Y te alegraré en tu presencia, mi Señor Y te alegraré en tus brazos, mi Señor Y me gozaré en mi Dios el dolor Y me alegraré en el cielo, mi Dios el dolor Aleluya, versículo 2 ¿Quién vive? 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 Pero siempre la verdad Me gozaré y me alegraré en tus brazos, mi Señor Me gozaré y me alegraré a quien te vea el cielo Me gozaré y me alegraré en tus brazos Mi Señor, me gozai, me alegra, me atender, Señor, me gozai Aleluya a su nombre